¿Qué es la soberanía? Estaba pensando en esa palabra soberanía justamente justo cuando está por venir a instalar una oficina en el país el Fondo Monetario Internacional, dentro de poco, ¿no? Se anunció. Le voy a contar una anécdota que pocos saben, pero la última vez que vino un funcionario del Fondo en tiempos de Néstor Kirchner, me llamó por teléfono Kirchner y me pidió que lo atendiera. Yo atendí al último funcionario del Fondo. Usted atendía al último representante del Fondo en la Argentina. Y lo llevé a Cuartel V en Moreno, lo llevé a la Villa Palito en La Matanza, lo llevé a la Villa Mitre en San Miguel. A los lugares más pobres. A los lugares más pobres del conurbano. Y después de 10 horas de estar recorriendo, lo volví a llevar a la Rosada. Y Kirchner me dice, ¿cómo te fue con el gringo? Le mostré las huellas más lacerantes de las políticas de ellos. Ah, me dice, excelente. A los pocos días, Kirchner liquidó la deuda con el fondo y durante muchos años esas oficinas se tuvieron que ir de la Argentina. ¿A qué nos ha devuelto Macri? Bueno, regresa dentro de poco. Un jamaiquino va a estar al frente de la oficina, digamos. Bueno, es el modelo neoliberal conservador de Milton Friedman, que de la mano de Macri fracasa por cuarta vez en la Argentina. Fracasó con Martínez de hoy Videla, con Cavallo Menem, con Cavallo de la Rúa, y ahora con Mauricio Macri, un modelo de saqueo financiero al servicio de intereses inconfesables. Cuando el gobierno dice, este fondo monetario no es el mismo de los 90, este es un fondo que piensa más en lo social, incluso dice que en el acuerdo ha destinado una parte de la plata a protección social. ¿Le cree a esa cuestión? No, no les creo. No les creo, son las mismas políticas compensatorias que teníamos hace 20 años. Digo, un país no puede funcionar con una élite dominante y un 90% de la población afuera de los esquemas de reparto. Un país no funciona así, está probado que no funciona así, y creo que las políticas del fondo, en la medida que avancen, van a colapsar rápidamente en la Argentina. ¿En qué sentido va el seminario de hoy? ¿De qué le va a hablar a la gente allí? No, le vamos a hablar de manera muy freireana, porque queremos provocar un feedback, un encuentro donde la gente pueda preguntar sobre los más diversos temas y darle nuestra mirada, desde la política internacional, pasando por la economía hasta, bueno, cuestiones estrictas de la política local. ¿Cómo está la cuestión en Buenos Aires, especialmente, donde es su ámbito que usted conoce? Porque uno entiende que ante semejante crisis económica debería haber quizás más manifestaciones y no se están dando. ¿Tiene que ver con la plata que destina el Ministerio de Desarrollo Social a los sectores asumidos? Tiene que ver con una enorme cobertura mediática que tiene el gobierno. O sea, hay las protestas y no se las muestran. La ciudad está colapsada de protestas todos los días, protestas que obviamente no salen en ningún lado. Y el mal humor social, bueno, lo expresan todas las encuestas. Entre el 60 y 70% de desaprobación a la gestión del gobierno nacional. ¿Y qué cree usted que va a pasar el año que viene? Tienen que ajustar casi 700.000 millones de pesos. Eso es graves convulsiones internas. Están haciendo un genocidio. Miren, dejaron de hacer diálisis, no hay remedios oncológicos, no hay remedio HIV. Dejaron de dar las vacunas más elementales a los niños. Hay un abandono total de la educación pública. Hay un abandono y un saqueo de las políticas previsionales. Bueno, es una locomotora al abismo que recorre el mismo camino que recorrió el de la Rúa, aunque esta vez me parece que el desenlace en vez de ser financiero va a ser cambiario. Pero de la Rúa se terminó renunciando. ¿Qué cree usted que va por el mismo camino? Bueno, a ver, el pueblo salieron dos millones de personas a la calle, le pidieron que renuncie, este señor renunció y se fue. Me parece que va a pasar lo mismo con Macri dentro de poco tiempo. Y esto no es ser ni golpista, ni desestabilizador. El pueblo tiene del Papa para abajo legítimo derecho a pedirle la renuncia a quien le parezca, incluido el Presidente de la República. Estuvo con el Papa usted del día, ¿no? No. ¿No? No, lo conocí cuando era arzobispo. Y en un momento muy particular, el día que juró Kirchner, Kirchner que era un atrevido, me sentó a mí que era el jefe piquetero al lado del Cardenal Bergoglio y del jefe del Ejército, Eduardo Brinson. Quiso dar una señal muy clara ese día. ¿Y ese movimiento piquetero, hoy todavía está presente o no? Hay movimientos sociales que han crecido mucho durante el kirchnerismo. Usted calcule. La Federación de Tierra y Vivienda, que yo presido, acá en Misiones hicimos mil viviendas. De a 50 por cada colonia. Una tarea magnífica. Hemos regularizado barrios. Regularizar quiere decir comprarle la tierra a los perjudicatarios y repartirla entre las personas de bajos recursos que la estaban ocupando. Digo, el trabajo que hicimos acá en Misiones fue muy lindo, ¿no? El día miércoles, si no me recuerdo, fue el Día de la Lealtad Peronista. Hubo cinco actos en el país, cinco actos importantes, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, creo que tuvo dos. Bueno, Tucumán tuvo uno con Mansur y otros dirigentes. La unidad del peronismo, ¿es posible para el año que viene para derrotar a Cambiemos en elecciones? Macri trabaja para dividirnos. Y la verdad a mí me gustaron los cinco actos peronistas. Todos hablaron de la unidad y todos hablaron contra Macri. Digo, yo saludo a todos los actos. Me parece que hay clara conciencia de lo que está sucediendo. Me gustó que la diputada Gamaño, con quien yo tengo históricas diferencias, haya dicho que están llevando el país a la ruina. Coincido con ese diagnóstico. Saludo y celebro todos los actos. Y creo que si hay unidad del peronismo, en serio, electoralmente va a haber otro gobierno, quizás conducido por Cristina Fernández de Kirchner en el 2019. ¿A usted le gustaría que sea Cristina la candidata? Sin duda. Cristina es la que mayor respaldo popular tiene hoy. Cualquier encuesta le da 35, 40 puntos de arranque. Massa me parece otro personaje importante. Tiene un 8, 10%. Bueno, hay que juntar a Cristina con Massa. Hay que unirlos en el mismo pueblo. ¿Ninguno de los dos por separado? Digo, el peronismo federal, como le suelen decir, o dialoguista, o el kirchnerismo solo, ¿pueden ganarle al macrismo? ¿Tienen que ir juntos? Hay que unir. Hay que unir a todos. Cuando Massa habla en contra del presupuesto y dice que es invotable, cuando va a Estados Unidos y dice que no se puede aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, creo que de alguna manera también está trabajando por la unidad. Delia, ¿cómo ve la actuación de la justicia en este momento? Bueno, usted fue uno de los dirigentes a los que fueron a buscarlo, creo que, no sé si a las 5 o 6 de la mañana, estaba durmiendo. Sí. El objetivo parecía que era mostrarlo mientras más despeinado estaba mejor, ¿no? Claro. ¿Estuvo preso cuánto tiempo usted? 108 días. ¿Y fue liberado? ¿Cómo está su causa en este momento? La verdad, nunca supe por qué me metieron preso y nunca supe por qué me liberaron. Digo, algunos le llaman Laufer, otros le llaman Plan Atlanta, otros le llaman Plan Condor 2, yo prefiero llamarle Plan Condor 2, donde creo que es algo que funciona en todo el continente, que está destinado a perseguir a lo que ellos llaman populismo y que tiene una fuerte participación de los oligopolios de la comunicación que construyen condenas periodísticas. Y después viene la justicia federal entrenada por las ONG de la libertad de Estados Unidos que transforman en judiciales las condenas periodísticas. Y atrás está Edward Prado, embajador de los Estados Unidos, un ex juez republicano, que el día que lo eligieron embajador hace 3 o 4 meses, dijo que él venía a intervenir en la justicia argentina. Esto me exime de cualquier explicación. Cuando la propia Carrió, que es integrante de la coalición de gobierno, dice que el presidente de Boca, Daniel Angelisi, es un poco el que lleva y trae los mensajes de quién tiene que ir preso, quién no, usted le da, más allá que calculo que tiene diferencias con Carrió, pero digo, ¿le da la razón en ese sentido o no? Bueno, evidentemente hay una crisis en Cambiemos. Ahora, si yo fuera a Carrió y pido el juicio político de un ministro y no me lo dan, me pregunto y le pregunto y le pregunto a quienes nos están escuchando ¿por qué no se va de Cambiemos? Si vos creés que la justicia es corrupta y pedía el juicio político ni más ni menos que del ministro de justicia y no te lo dan, no entiendo a qué se queda en la coalición Cambiemos. Luis, la causa en la que usted estuvo detenido, corríjame si me equivoco, es la causa, por supuesto, encubrimiento del atentado a la AMIA, donde también se indica a Cristina, el juez Bonadio en principio la acusó de traición a la patria y que después esa causa quedó, por lo menos esa imputación quedó de lado. ¿Qué opinión tiene de esa cuestión, digamos? Bueno, primero que todavía no sabemos quiénes son los responsables en la causa del atentado a la AMIA. ¿Quiénes son? Todavía la justicia argentina no condenó absolutamente a nadie. Como yo creo que en este país rige el principio de inocencia, todos tenemos derecho a tener nuestra mirada sobre el tema. Me hizo muy feliz que un viejo adversario mío, el doctor Carlos Escudé, con quien tantas veces discutimos, haya sacado un libro, primero en España y ahora en la Argentina, que se llama Y Luis de Lía tenía razón. y cuenta y ratifica mi mirada sobre el expediente AMIA. ¿Cuál es su mirada? ¿Recuerda la gente? Bueno, hubo un excesivo intervencionismo de los servicios de inteligencia de la CIA y el Mossad en el expediente poniendo pistas falsas, testimonios falsos, peritajes falsos. Para orientar la acusación hacia Irán, dice usted. Hacia Irán, a ver, yo lo invito a esto, Estados Unidos en el expediente 11S ¿permitió que servicios de inteligencia de otros países actuar en un expediente judicial donde es absolutamente soberano los Estados Unidos? Muy difícil. Digo, acá no pasó lo mismo, la CIA y el Mossad están metidos hasta el tuétano en el expediente judicial y actuando en función de los intereses de política internacional de Estados Unidos e Israel, no en búsqueda de la verdad, de lo que pasó allí, de lo que verdaderamente pasó allí. Ahora, a usted se lo ha acusado como si una especie de nexo paralelo de la Casa Rosada con la gente de Irán, digamos, para la elaboración de este memorándum de entendimiento que después finalmente la justicia no permitió que se ponga en vigencia. ¿Usted en algún momento recibió órdenes del anterior gobierno? Yo recibo órdenes y yo las tres veces que viajé a Irán fueron públicas y notorias. La primera vez que viajé a Irán y hablé con el canciller iraní, Moatamer Mutaki, ex canciller del presidente Chamadinellá, lo hice acompañado del ingeniero Mario Cafiero y del ya fallecido cura sacerdote católico Luis Farinello. Los tres fuimos y hablamos y bueno, a mí nunca me llamó un funcionario judicial argentino para preguntarme qué me dijeron. Mis viajes fueron públicos y notorios. Además, Irán y Argentina tienen relaciones diplomáticas de hace 100 años, ¿no? Digo, no son nuevas. ¿Usted cree entonces que todo esto es en el marco de una persecución política? Sí, una persecución política con intereses que no tienen nada que ver con la búsqueda de la verdad y la justicia en el tema AMIA donde Argentina tiene a casi 25 años del atentado la obligación de encontrar a quienes fueron y caerles con todo el peso de la ley, pero no que nos digan la CIA y el Mozart quienes fueron, eso no es serio. Luis, ¿va a ser candidato a algo el año que viene? Mire, para mí la política como diría Perón es construir y buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Nunca estuve en política por cargos personales y por apetencias personales. Estaré donde Cristina y los compañeros crean que tengo que estar. ¿Dialoga con ella? La vi hace un tiempo. ¿Cree que va a ser candidata o usted dijo que quiere que sea, pero cree que va a ser? Cristina es el mejor cuadro político que tiene la oposición hoy en la Argentina y la que tiene un enorme respaldo popular. Yo a veces me pregunto, esta mujer que el 9 de diciembre del 2015 se fue con un millón de personas despidiéndola en la calle, ¿qué sentido tiene para ella volver a hacerse cargo de este desastre que nos dejó el macrimo y los neoliberales conservadores? En sentido egoísta quiero que vuelva y sea presidenta. En sentido amplio me imagino el debate que debe haber en su corazón y en su cabeza. Si fuera usted no, no, si fuera usted digo, Cristina no sería el candidato. Me parece que Cristina hoy va a estar en los libros de historia del futuro como una gran presidenta. de historia de historia de historia